Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a cerrar y quitar los bolsos de un vestido Lo podemos hacer exactamente igual si lo queremos para un pantalón En primer lugar, cogemos el bolso, lo cerramos y ponemos, para que no se nos abra, unos alfileres Y poder coserlo después en la máquina Ponemos alfileres o si queréis podéis también hilvanar a lo largo de todo el bolso Una vez que tenemos unido con los alfileres, vamos a la máquina Tened cuidado de levantar el forro en caso de que sea un vestido y tenga forro Vamos cosiendo, siempre dar una puntada de retroceso para que os quede más fijo el pespunte Estiramos bien el bolso Y cosemos Yo en este caso tenía un pespunte decorativo el bolso Y le he dejado, le he mantenido y he cosido por encima de él Si no tuvierais, podéis hacer un pespunte fino lo más cerca posible del borde del bolso Para que se note lo menos posible Vamos cosiendo Como veis, por el filo del pespunte que teníamos anteriormente Para dar la vuelta y seguir girando y haciendo el pespunte Dejamos la aguja bajada Que nos sujete la tela Levantamos el prensatelas y como veis podemos girar hacia un lado o hacia otro Bajamos el prensatelas de nuevo y seguimos cosiendo por donde queramos Volvemos a dar una puntada de retroceso y cortamos y ya tendríamos fijado el bolso Ahora mismo estaría cerrado Como veis Para que no haga bulto Yo me gusta cortarlo Que es lo que vamos a hacer a continuación, en el siguiente paso Quitamos los alfileres Como veis ya está cerrado el bolso Y ahora vamos a dar un cistás A lo largo del bolso Para que así nos quede rematado y podamos cortarlo Y la tela luego no se nos deshilache Damos como veis Un pespunte en cistás Y cortamos lo más cerquita posible De la costura Y ya lo tendríamos Esto ya os digo Yo lo he hecho en un vestido Pero lo podéis hacer para que no se la abra a la niña cuando lo pone Pero lo podéis hacer exactamente en los pantalones Que se nos abren los bolsos, en abrigos y demás Si te gusta, da me gusta Me encanta leer vuestros comentarios Suscríbete al blog Al canal de Youtube Y como siempre, mamacreativady.com Adiós